Por decisión del COE cantonal, Junín continuará en semáforo rojo. El alcalde José Intriago dijo que esta medida fue tomada debido a que aún no se goza con las garantías necesarias para un distanciamiento social y al debilitado sistema de salud que no tendría capacidad para la atención en caso de propagarse el contagio de coronavirus. En la última resolución del COE cantonal hemos decidido que Junín se mantiene en semáforo en rojo porque consideramos que todavía no estamos preparados para pasar al semáforo amarillo. Intriago señaló que viene trabajando en la entrega de kits de alimentos a las personas más vulnerables del cantón en esta emergencia sanitaria. Hemos hecho la entrega de 800 kits respectivamente de alimentos y desinfección. También hemos hecho entrega de raciones en coordinación con el gobierno central a través del MIES para los grupos más prioritarios, alrededor de 600 raciones de alimentos. Luego hemos hecho abastecimiento de agua potable en la zona donde es difícil el acceso al líquido vital. Lo hemos hecho a través de los cuatro tanqueros que contamos en el GAC cantonal. Manifestó que otra de las resoluciones que se ha pedido es a la Agencia Nacional de Tránsito para que autorice reanudar las actividades del servicio de revisión y matriculación en la localidad. Y para continuar con los controles en las calles, se seguirá teniendo habilitada únicamente la calle 10 de agosto como ingreso y salida de vehículos y peatones.